Un lindo partido de última, porque fue muy intenso. Iba a imperar el que tenía más retos físicos y los dos tuvimos retos físicos hasta el final. Lástima que lo ensucia el árbitro con un gol que no fue, porque no fue. Yo lo vi, no es que me lo contáramos, yo estaba lejos. Yo estaba lejos y lo vi. No fue, pero bueno. Estas barbaridades suceden acá y en Okinawa, ¿no? Así que bueno, hay que jugarlo y fue un partido bueno. Pero con ese sabor amargo del que teníamos el triunfo. Es decir, hasta los 90 cualquiera podía, el que cometía un error más, ganaba el partido, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Porque se jugó de igual a igual. Ellos tienen con qué y nosotros también. Así que fue un partido cerrado, pero lindo, intenso. Raro, sí, es verdad, porque es raro. Cambiante porque la propuesta nuestra es lo que llevo siempre en el corazón, jugar fútbol. Entonces nosotros vamos a ir al frente, vamos a ir adelante y vamos a tratar de liberar. Algunas veces se da, otras no. Pero bueno, siempre buscando eso. Carlos, ¿cuánto hace que estás en el Atlético? ¿Y cuál es la idea? Porque estaba viendo, bueno, Facundo Villegas, un arquero que no teníamos en cuenta, ¿no? Sí. Bueno, yo vine hace cinco años acá. Vine a quedarme tres meses porque me iba a México a dirigir y bueno, el presidente se entusiasmó con el trabajo que empezamos y apoyó siempre esta gestión mía. Y bueno, trabajamos siempre con las inferiores los cuatro años estos. Y me pidieron, porque yo no quería dirigir la primera, pero me pidieron que le dé una mano y acá estoy porque se lo merece y aparte se portaron muy bien conmigo. Y bueno, tratamos de inculcar ahora lo que hicimos en la inferiores, no jugar al fútbol. Sí, la idea es sumar de abajo también jugadores. Sí, sí, sí. Bueno, en estos momentos ya tenemos tres jugadores en Taller de Córdoba, tenemos un jugador en Boca, ahora vienen por dos más de Belgrano. Así que trabajamos para el club, pero a su vez tratamos de que se subvencione con los convenios las cosas que podemos hacer todas las divisiones inferiores del club. O sea que a eso nos dedicamos, ¿no? Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y saludo a todo el pueblo de acá de Maquena y en especial a Mana. A Pablito Mana. No, no, al Pablo, que me dé un asado, ¿eh? Bueno.